Que el Maderen se sienta que la plaga es suya y que no le dan pico. Tú te apellas castellanos y no te van a llamar García, ¿verdad? Por ahí te veo el marco de referencia. Pero la iniciativa privada no dice lo mismo. Inició el 2019 y hemos regresado y vamos con todo.